... Texturas, relieves, dimensiones y mucho pop de color son un poco de lo que representa la obra de Héctor Falcón. ¿Me acompañan a verla? Oye, ¿por qué se llama Invasión? Pues porque los cuadros de alguna manera tienen cortes y hay una invasión como de conceptos, de imágenes hay un ruido que se genera a partir de los lienzos y me interesaba hacer alusión a justamente lo que los cuadros, de lo que los cuadros hablan esta juxtaposición, ruido e invasión de imágenes invasión de conceptos, invasión de... un chorro de cosas. Héctor, platícanos quiénes son los modelos de los cuadros. Bueno, es gente con la que me relaciono y que me... si te vas a poner a pintar a alguien tiene que ser alguien que esté relacionado contigo ella es Mónica, Mónica es escritora y es psicóloga, Ruth, que es abogada. Bueno, hay un ego, ¿no? es como estar plasmada, es como decir, trascender en algo, ¿no? quedar plasmada ahí la imagen, creo que eso es lo importante de un cuadro el cuadro tiene algo ya de entrada a la firma de Héctor Falcón y es una parte de ego y de... pues que no va a morir, ¿no? es como que de pronto en algo material estás inmortalizado. Fue muy agradable poder compartir con todos los que estábamos ahí y sobre todo poder ser parte de una exposición de Héctor Falcón y que no nada más es un cuadro donde te están pintando sino está la firma y es... no sé, están increíbles los cuadros y sí da estrés el decir, bueno, o sea, como que al momento no lo pensé pero ahorita que los veo y digo, ¿alguien los va a comprar? ¿Quién se va a llevar? ¿Dónde estoy yo? Es una exposición que definitivamente no pueden dejar de visitar. Se informó Lorenza Alassi. Bueno, en esta ocasión las piezas remiten mucho a este fenómeno que se llama zapping que es cuando uno está frente a la tele y le está cambiando lo que él quiso es mostrar como lo que hay como detrás como mostrarte como varias alternativas de lo que puede pasar detrás de una obra pero bueno, Héctor Falcón es todo un personaje la verdad porque además de ser, de pintar y hacer como esculturas como fue lo del piano que estaba en un cuadro de cemento él se ha hecho intervenciones al cuerpo de hecho tiene una pieza que se llama un burn que se quitó el ombligo entonces es como para eliminar como todo esto que lo vincula con su familia también se hizo, se puso una placa aquí en la barbilla que dice IN que cuando pasa por rayos X a fuerza le aparece entonces es como para demostrar que está dentro de él es todo un personaje que le gusta jugar con su cuerpo fíjate que me contaban que cuando él se puso esta placa primero le tuvieron que sacar dos dientes para hacerle como el espacio le metieron esta placa y estuvo como un mes casi en cama esperando a que cicatrizara y no podía comer ha hecho muchas cosas muy fuertes con su cuerpo y esto lo veía como una crítica al sistema cuando te ponen los detectores de metales en el aeropuerto y en este tipo de cosas y yo suelo porque suelo y no pueden hacer nada porque está dentro de mí entonces está bien interesante sí, también criticó un poco a la parte de la belleza hizo un ejercicio en donde a partir de como 29 días él se mostraba así como una persona delgada normal y después terminó así súper fuerte y era como criticar como estos métodos para bajar de peso y para ponerte así súper bien y bueno, todo lo que hay alrededor de este tipo de pues de amor hacia el cuerpo entonces es todo un personaje sí, no, de él podemos contar mil cosas que ha hecho loquísimas no, no lo conocía, pero está increíble fíjate que en otra ocasión se puso a tomar durante 8 semanas solamente jugo de zanahoria solo se alimentó de jugo de zanahoria e hizo una serie de fotografías semana por semana y al principio pues él estaba normal ya para la foto número 8 estaba naranja, literal y súper flaco entonces de esa forma él juega con su cuerpo y lo vuelve una obra de arte bueno, pero obviamente como que todas estas intervenciones que él ha hecho con su cuerpo son un poquito de toda esta creatividad ¿qué tiene? porque toda la exposición que estábamos viendo que se llama Invasión o sea, la verdad a mí, yo lo poco que he visto en las imágenes y en las fotos me parece increíble, ¿no? nos contaban que también o sea, como que tiene piezas de todo, ¿no? desde las muy chiquitas que son un poco a precios accesibles y las muy muy grandes que obviamente el valor aún es un poco más caro pero vale mucho la pena ir a la exposición porque está presentando cosas que realmente no vemos muy seguido en México sí, claro, la verdad es que tiene una colección de libros en donde se hacen como varios cortes que fueron cortes con láser y tú ves como como salieron como las partes y te va mostrando como sí, este rollo de ver como más allá de lo que hay de una pieza normal entonces está muy interesante y todavía tenemos tiempo para verla va a estar como un par de semanas más en la correa de San Miguel Chapultepec hasta marzo, mira pues dénse una vuelta para que vean toda la creatividad de este hombre Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos